David Gómez, tú que eres un hombre que conoce muy bien el Partido Popular por muchas razones, porque estuviste mucho tiempo dentro y con cargos de responsabilidad, ¿a qué se debe que sea una organización tan ingrata y a veces tan boba? Pues yo siempre he pensado que es al miedo, al miedo de hacer cosas, siempre he pensado que es un poco a no tener claro lo que se tiene que hacer, entonces el Partido Popular es verdad que le cuesta mucho el moverse, es muy inmóvil y eso es un poco fruto del miedo o de algún tipo de complejo que se viene arrastrando de épocas anteriores y que continúa en los días de hoy siendo todo muy hermético, muy secreto y eso creo que va en perjuicio del propio partido y que les invita y les aboga a no tener un partido ágil, que es lo que es, por ejemplo, los partidos de izquierda son partidos ágiles, el Partido Popular en este caso es un partido mucho más hermético. El miedo al confundirse, muchas veces ese miedo a confundirse obliga al Partido Popular a tomar decisiones o directamente a no tomarlas. Fíjate David, tenemos ahora dos casos, por ponerte dos ejemplos próximos. Uno de ellos es Telemadrid. Acabamos de ver cómo cesan a cintora en televisión española e inmediatamente lo sustituyen por Javier Ruiz, que es de su cuerda, igual de sectario, un poco más finito, porque había perdido posiciones en Mediaset y entonces la izquierda en su conjunto, soy Podemos, entienden que alguien como Javier Ruiz, periodista que les hace grandes servicios, que manipula lo que haga falta a su favor, pues hay que colocarlo. Y lo colocan en televisión española. Cinco meses después de las elecciones autonómicas, tú ves lo que pasa en Telemadrid y te encuentras con que en algunos programas siguen los mismos que estaban sectarizando antes, incluso te encuentras con los tertulianos, muchos de ellos, los mismos más feroces anti-PP que había siempre. ¿Cuesta entender estas cosas? Sí, efectivamente cuesta entenderlas porque la izquierda no tiene ningún tipo de complejo a la hora de colocar a su gente en los distintos medios de comunicación, sin embargo el Partido Popular esto no lo hace, no lo ha hecho nunca, no lo ha hecho nunca y le cuesta, digamos, mover ficha y mover a, bueno, pues no solo a periodistas sino colaboradores o gente que puede, digamos, poner o posicionar en sitios que serían claves para la estrategia política. El Partido Popular eso no lo hace, sin embargo la izquierda lo tiene absolutamente asumido, lo hace sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de, digamos, de pudor, con lo cual, bueno, pues ellos sí que efectivamente hacen ese cambio de los consejeros, de que cesan a uno, ponen a otro o le colocan donde sea, incluso en alguna empresa pública. Sin embargo el Partido Popular, pues eso nunca lo ha hecho, es un mal endémico y quizá muchas veces desde mi punto de vista es por envidias internas o por cuestiones internas. Hablándome de envidias y de cuestiones internas, es lo del tiro en el pie. Está el país, está España realmente conmocionada con la subida del precio de la luz, enfadada en su conjunto como sociedad por lo mal que se ha gestionado la pandemia, muy preocupada por la crisis económica que se abate sobre nosotros, que es evidente y cada vez más extensa, deseando que este gobierno inepto se marche de una vez, creyendo según ven las encuestas que todo va a cambiar cuando haya elecciones y nos sale el PP, el enorme PP, el glorioso PP, montándole un pollo a Isabel Díaz Ayuso para que no sea quien mande en el PP de Madrid. Y juegan con Almeida y mueven Almeida y en Génova. ¿Por qué se hace eso y qué se busca con eso? Pues la verdad que no tengo ni idea de qué es lo que buscan con eso. Lo que sí que está claro es que no toca. Es un debate que desde mi punto de vista en este momento no toca. Y sobre todo, pues yo me esperaba que esto ocurriría en el futuro, que hubiera, digamos, una bicefalia en Madrid entre Almeida, que es alguien que destaca muchísimo y que efectivamente tiene muchísimo bagaje, y Ayuso, que ha cogido en los últimos meses y en los últimos años muchísimo vuelo. Y bueno, pues yo creo que es la sucesora natural a presidir el Partido Popular de Madrid. Y creo que no debería haber ningún tipo de discusión a ese respecto. Pero bueno, el Partido Popular ha sacado a la luz este debate que no tiene ningún sentido y que desde luego la izquierda se frota las manos, porque mientras que se hable de la sucesión del Partido Popular en Madrid, pues no se habla de la subida de la luz, no se habla del paro que ha habido en septiembre, no se habla de la situación que atraviesa el Estado por las decisiones del Gobierno. Por lo cual le hace el juego a la izquierda y eso le viene muy bien a la izquierda, claro. Pero desde luego el Partido Popular no tiene en este momento la necesidad de abrir ese debate, porque creo que la sucesora natural, desde mi punto de vista, es Isabel Díaz Ayuso, que es la que tiene que presidir el Partido Popular de Madrid, que no entiendo por qué no la han dejado ya presidir el Partido Popular de Madrid, porque lleva ya muchos años metido en una gestora. ¿Quién ganará esa batalla? O sea, si hay una batalla entre Génova, que parece que es Génova quien está moviéndole la mesa o la alfombra a Isabel Díaz Ayuso, y Isabel Díaz Ayuso y el Partido en Madrid, ¿quién ganará esa batalla y quién terminará imponiéndose? Yo creo que va a ser Isabel Díaz Ayuso, porque la experiencia me dice que siempre que ha venido algo impuesto desde Génova, Génova ve las situaciones políticas de las provincias o de las comunidades autónomas con muchísima distancia, no está en el barro, no está en el terreno. Entonces, toma decisiones, digamos, sobre un mapa, por llamarlo de alguna forma. Entonces, al final, los que saben de primera mano cómo está la comunidad son los partidos regionales. En este caso, yo creo que si Isabel Díaz Ayuso se mueve bien y se gana muy mucho a los alcaldes de toda la comunidad y a todas las corporaciones que existen y partidos locales, pues lo va a tener hecho, lo va a tener hecho y yo creo que en este momento sopla el viento a su favor y si lo hace bien, pues creo que tendríamos una gran presidenta del Partido Popular en Madrid y que sería, digamos, pues algo muy bueno no solo para la capital, sino también para España, porque sería un poco el azote de la izquierda dentro desde el centro de Madrid, claro. ¿Tú sigues en el PP activo? ¿O ya te has apartado de todas las? Bueno, yo sigo en el Partido Popular, sigo afiliado, soy afiliado de base y nada, ya dejé el cargo cuando me tocó en su momento de secretario de organización del Partido Popular de Ávila, porque terminó mi mandato, terminó el mandato del presidente y hubo elecciones y luego pues no he vuelto a tener, digamos, ningún tipo de responsabilidad, más allá que la de concejal en su día, de este pueblo que tengo aquí detrás, que es Pedro Bernardo, pero esa fue mi última responsabilidad y no he vuelto a tener. Oye, por cierto, veo que en ese pueblo tiene que haber ovejas o vacas, porque hay una mosca que no ha parado. Sí, me está. En toda la pista de atacarte por todos los lados. Efectivamente, sí, la tiene que haber mandado Sánchez, pero sí, sí, es un pueblo agrícola y ganadero y bueno, estamos enclavados en la Sierra de Gredos, por lo cual estamos en la naturaleza, en medio de la naturaleza y sí, no me molesta la mosca que vamos a hacer. Es la mosca de la tele, ya sabes que te voy a contar, que tú no sepas que siempre hay alguna. Oye, muchísimas gracias y un enorme placer.